Bueno, mandaron la pelota afuera, momento de Nacional en el partido, 37 y medio, lateral que hace Lozano atrás para Noguera, cerca de la mitad de la cancha, camina el argentino, se muestra para recibir Jonathan Rodríguez, prefiere meter para 3 a pica Lozano, la tiene 3, va de la punta al medio, jugando con Zabala, Zabala abre por un costado, entrega para Jonathan, pide Cándido, va Jonathan Rodríguez, intenta tirar para Cándido, rebota la pelota y la saca Mauricio, Mauricio para Alemau, Alemau sale por derecha, corta Zabala, gana bien Zabala, Zabala al medio, viene para el Torito, devuelve para Zabala, corre sobre el área, escapó de Alan Patrick, ahí la tiene Zabala, tira, ¡gol! ¡Gol! De Nacional Didi, Didi Zabala, arrancó él la jugada contra un costado, ganándole a Alemau, se vino hacia el medio, un rebote y le volvió a caer a Zabala en el punto penal y definió abajo, contra el palo derecho del arquero para marcar el empate, había estado antes cerca, ahora estuvo preciso Didi, y ahora acá está el partido 1 a 1, empató Zabala en Porto Alegre. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Es increíble la jugada que hizo, había tenido, hacía un minuto, un remate que había pasado por encima del palo, acá se llevó una patriada, sacó dos, tres de arriba, tuvo un poco la fortuna de un rebote que se la dejó de nuevo, pero acá no la levantó, le pegó fuerte abajo. Nacional le había ocupado el terreno, el equipo de Inter le había dado espacio, increíblemente, aunque no parecía Nacional, lo pudo empatar. Kilos de talento, camiseta empapada y beso al escudo tricolor, así lo festejó Didi Zabala, tomá la voz, dásela Didi, empata Nacional, bajo la lluvia de Porto Alegre. Está ganando Inter 2 a 1, y ahí otro lateral y otra vez toma carrera para mandar al área Montiel, allá defiende Inter, va a caer la pelota al área, toma carrera Montiel, vuelve a llover en Porto Alegre, largo, saque sobre el punto penal, busca Noguera, saca con todo la pelota en el fondo Inter, la corre a mitad de la cancha, el jugador Luis Adriano no llega, le quedó a Polenta, tiró el centro, ¡Gol! 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 Nacional 2, Inter 2, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Vos habías dicho, ¿no? Entre los zagueros tienen problemas, y entre los zagueros fue la pelota muy bien puesta por Polenta, para que fuera a buscarla allí, Noguera, y de cabeza meter el gol que le da Nacional, el empate, la posibilidad de ser el líder del grupo, y además, yo creo que le da la fe, en que puede jugar de otra manera, no ser tan amarrete, no ser tan avaro, jugar un poco más arriba, y mostrar que sí puede, creo que esa es la primera lección que está sacando de este partido. Y esto no termina hasta que termina, otra vez Noguera, otra vez en los descuentos, de cabeza lo empata Nacional, locura de hinchas tricolores, festejando en el Beira Río, quedan cinco más, de los seis que dio el árbitro.